amigos qué tal cómo están soy enrique gonzález el cine experto y han escuchado de una profesión dentro del mundo de hallywood llamado los dobles de acción bueno en pocas palabras los dobles de acción dan el todo por el todo para que los artistas se lleven el crédito hoy estaremos hablando de la película de fall guy con ryan gaslin y emily blood y sobre todo del reconocimiento para esta profesión de los dobles de acción perdón los dejo con mi doble de acción para que él les explique este segmento comenzamos la polga y es una película inspirada en una serie de televisión de 1981 protagonizada en aquel entonces por el famoso actor lee majors hoy a famoso hombre nuclear y además de la exuberante heather thomas pero la época de los 80s era una época que las series de televisión fueron tan populares que convirtieron a la mayoría de sus artistas en un fenómeno cultural que al día de hoy ha quedado en la memoria de muchas generaciones podemos decir que le debemos gran parte de este éxito de todas esas series a uno de sus creadores más exitosos glenn larson que nos trajo series como magnum p.i. night rider el auto increíble battle star galáctica buck riders y obviamente the fall guy yo recuerdo en esta época de los 80s que las escenas de acción se tomaban con un gran espectáculo no se me olvida que hubo ceremonias de reconocimiento para todos esos dobles de acción algo así como los óscares de los stand double así es que realmente no entiendo por qué la academia de ciencias y artes o los golden globe awards o alguna otra ceremonias no han hecho este tipo de reconocimiento hacia ellos pero la evolución de esta profesión y las medidas de seguridad han hecho que cada vez sean mucho más cuidadosos al momento de realizar alguna escena y hoy con tal de ahorrar algunos costos o dolores de cabeza muchos directores acuden al famoso green screen o efectos computarizados pero hay artistas que prefieren ofrecerle a su público un verdadero espectáculo visual con tal de llevarse también este reconocimiento se niegan a usar los famosos efectos computarizados o el cgi y venden su imagen como actores de acción ya pensaron muy bien quiénes son estos actores de polga del 2024 es una película dirigida por david leach quien ha presentado proyectos muy similares se acuerdan de atomic blonde con charlie sterone del 2017 también nos trajo deadpool en el año 2018 hobson shaw de la serie de rápido y furioso en el 2019 y recientemente en el 2022 una de mis películas favoritas llamada bullet train con brad pitt y bad bunny sin embargo fall guy fue escrita por el guionista drew pierce responsable de otras películas que no me convencieron del todo drew pierce fue el guionista de hobson shaw y hotel artemis así que partimos de que la fórmula que se utilizó para esta película fue algo similar a todas estas películas que ya habíamos mencionado acción más un poco de romance y un poco de comedia que tienen como resultado un target muy variado hay gente que le gusta la acción pero no le gusta tanto la comedia o hay gente que le gusta la comedia romántica pero no la acción en fin puede ser una estrategia de mercadotecnia para atraer a varios públicos bajo una misma cinta y bueno como ya sabemos no me gusta dar muchos spoilers pero hablemos un poco de su historia colt stevers es un doble de acción que sufrió un accidente durante el rodaje de una película y este accidente lo dejó fuera de hollywood hasta que un día una productora decidió llamarlo para retomar su carrera profesional severs tenía que adaptarse a la evolución de los efectos visuales y es escaneado totalmente para capturar la imagen por computadora esta es una técnica que se utiliza hoy en día para sólo añadir la cara de los actores así el público piensa que el actor principal es el que realmente aprende a brincar golpear caer etcétera ahora severs no quería regresar a esta profesión hasta que se enteró que la que iba a dirigir esta película era un viejo amor de la cual nunca olvidó y todo esto lo hace por amor un día el actor principal de la película que estaban grabando desaparece y para no decepcionar a su directora a diagonal amor platónico decide tomar por su cuenta la acción y tratar de investigar qué fue de este actor principal y obviamente la historia pasa por varios enredos escenas de acción y los clásicos clichés de los cuales los protagonistas que en este caso son ryan goslin y emily blonde se pelean se enojan y terminan dándose un beso frente a una escena de acción con explosiones por todos lados la cinta es divertida pero al mismo tiempo predecible y lo que pretende es ilustrar al público una profesión de la cual hollywood ha ido dejando que estos dobles de acción pierdan su legado en cuanto a la calificación rotten tomatoes le dio un 89 por ciento mientras que metacritic fue un poquito más duro y le dejó un 73 por ciento y sin experto también le dejó un 73 por ciento la invitación como siempre es para que me sigan en mis redes sociales no olviden de darle like suscribirse y compartir y me podrán encontrar como sin experto tanto en facebook instagram tick tock threads y por supuesto en mi canal de youtube soy enrique gonzález el cine experto y se cierra el telón